...de entidades empresariales privadas de Cochabamba, Luis Laredo. Presidente de la Fundación Fake World, Antonio Torrico Saavedra. También nos acompaña en el público, Luis Maricelares, vicepresidente de la Fundación Fake World y de dos miembros de la de Estudios. El vicegeneral de la Fundación Fake World, Donis H. y gerente de Cochabamba, Mayden Cheque. También saludar a todos los medios de presentación y agradecer su cobertura, saludando también al público en general. Para la Fundación Fake World, hoy es un día para presentar un gran anuncio. La Fundación Fake World y el Gobierno Autónomo Nacional Gran Chaco van a sus puertas para llevar adelante la gran feria de la Expo Chaco Sudamericana 2023. Este evento tendrá lugar del 7 al 12 de junio en la ciudad de Acuíba. Un evento lo proyectará a la Chaco y a la Junta. Para resaltar esta asociación estratégica entre Fundación Fake World, del Gobierno Regional de Gran Chaco, invitamos al señor, licenciado Antonio Cáceres. Presidente de la Fundación Fake World, para dar sus palabras a las circunstancias sobre este evento. ¿La agencia puede? Hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Quiero saludar al gobernador de Cochabamba, quiero en nuestro sitio también, con Humberto Sánchez al gobernador, del Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco, José Luis Abregó, bienvenido a la Avenida Cochabamba y a los queridos presidentes de la Federación de Entidades y Empresariales Privadas de Cochabamba, Luis Laredo. Hoy tenemos el gran honor de presentar la Expo Chaco, sudamericana de 2023, que se llevará a cabo del 7 al 12 de noviembre en el campo ferial de Yadíba. Este importante evento ferial es organizado en un esfuerzo conjunto por la Fundación Fake World y del Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco, y promete principalmente ser el escenario ideal para fortalecer los vínculos entre actores de la economía de nuestro país. Creemos que es fundamental esta unión que hemos logrado ser, que hemos logrado por la gobernación de Chaco, unir esfuerzos y más que todo lograr que nuestros objetivos sean por el desarrollo del país y también de la región. El Cochaco, sudamericana, brinda un aspecto para que el sector productivo del país pueda exponer lo que produce, mostrar sus propencialidades y sus iniciativas, buscar y promover inversiones, expandir las oportunidades de negocios, entre otros, pues este evento permitirá la concepción de negocios de gran alcance e impacto económico directo, y se presenta también como una plataforma fundamental para el intercambio comercial, la promoción de productos y servicios y la creación de oportunidades de negocios, tanto a nivel local, nacional como internacional, con invitados especiales como serán Argentina, Uruguay, o perdón, Paraguay y Brasil. Se tendrán por seis días tiempo inmemorable para promover y presentar nuevos productos, posicionar marcas, objetar negocios, intercambiar conocimientos. Estas son, entre otras, las posibilidades que brinde una feria internacional, una feria multisectorial, que abre sus puertas a más de 200 expositores, de todos los lucros económicos, a fin de que oferten y demandan una gama diversa de productos y servicios, para este año se estima contando alrededor de más de 60.000 visitantes. La industria de IARC se constituye en una plataforma fundamental para el fortalecimiento y desarrollo empresarial de los diferentes sectores económicos, pues las ferias en general en el país y en el mundo facilitan el ingreso de las empresas a nuevos mercados y son una herramienta que contribuye a la internacionalización que puede ser económica. Comprometidos con nuestra región y el país como fundación de ICOBOL, coordinaremos en la tarea de importancia de los diferentes sectores económicos de nuestro país, coordinando las estrategias y acciones necesarias a través de acuerdos y o acciones conjuntas, en los sectores públicos, privados, la organización de eventos, que sí es una gran muestra de ello que apostamos hacia el desarrollo económico de Cochabate, por supuesto de Gran Chaco y de Colombia. La expectativa que tenemos como ICOBOL y como equipo Chaco Sudamericana 2023, tenemos que marcar el inicio y el rombo de las actividades económicas productivas del país y hacer el perfil de desarrollo de nuestra economía. Gracias nuevamente a todos ustedes y quedan invitados a compartir la experiencia que ya les estamos presentando con los nuevos videos y también con la presencia de las autoridades de la Expo Chaco Sudamericana 2023. Muchas gracias. 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 Estamos aquí para anunciar un evento que mantendrá un hito en la historia de la región tiaqueña. Este evento no solo representa una oportunidad para nuestro pueblo, sino que también simboliza la unión de cuatro naciones, Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, que se unen en esta iniciativa para consolidar el evento económico más importante de la macroregión tiaqueña. El objetivo principal de Expo Chaco Sudamericana 2023 es clave y ambicioso, mejorar la economía, generar oportunidades de negocios y promover a la región con un atractivo turístico y cultural. Es una visión compartida que abraza la diversidad y la riqueza en nuestras tierras, en nuestras culturas y que busca convertirse en un paro de oportunidades para todos. Esta feria será un espacio de encuentro para empresarios, emprendedores y visitantes que desean explorar las oportunidades comerciales y culturales que ofrecen nuestra región. Esperamos la participación de destacadas empresas nacionales e internacionales que compartirán sus conocimientos, tecnologías y productos con nosotros. También contaremos con una variedad de actividades culturales y artísticas que reflejarán la diversidad de nuestras tradiciones y la riqueza de nuestra creatividad. En este momento, quiero enfatizar que el éxito de Expo Chaco Sudamericano 2023 depende de cada uno de nosotros y el concurso también de todas las empresas. Esperamos que en esta feria sea un rotundo éxito que contribuirá significativamente al desarrollo y crecimiento de nuestras economías locales. Les extendemos una cordial invitación a todos los empresarios a unirse a nosotros en el Proyecto Sudamericano 2023 y estoy convencido que todos juntos vamos a levantar Bolivia. Muchísimas gracias. 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 Bueno, primeramente quiero saludar a nuestro hermano gobernador del Departamento de la Alma, don Alberto Sánchez, muchas gracias por acogernos en esta tierra linda, tiene mucha silencio en el Chaco, feliz de estar en esta linda ciudad, al presidente de la Federación de Empresariales Privadas de Cochabamba, hermano Luis Caredo, muchas gracias por recibirnos y acompañarnos en este evento tan importante para nosotros. Al presidente de la Fundación Pecho Moro, hermano Antonio Lo Rico, a todos ustedes queridos amigos de la prensa de Cochabamba, a todos los que nos ven por los diferentes medios de comunicación y las redes sociales del pueblo cochabambino y de los estados polinacionales de Bolivia. La verdad que yo en un principio saludo y agradezco un especial marido al presidente de la Federación de Empresarios Privadas de Cochabamba por estar presente en este lanzamiento importante para nosotros los chaqueños desde la primera región autónoma del estado polinacional de Bolivia, acogernos, prestarnos el apoyo para que podamos realizar este evento tan importante con una alianza que hemos encontrado con los hermanos de la fundación de la fundación de FECOBOL a la cabeza de nuestro hermano Antonio. Muchas gracias, de verdad, para nosotros es una alegría ser parte y haber encontrado una alianza que nos va a permitir encontrarnos en un punto estratégico de nuestro territorio boliviano como es la región autónoma de Banchaco en el municipio de Ayacuyo. Este evento genial, importante, se va a realizar en el tripartito donde se une Bolivia, Argentina, Paraguay, decirle a todos que la región autónoma de Banchaco no solamente es rico en hidrocarburos, como ustedes verán, somos ricos en artesanía, en gastronomía, nuestra gente es amable y queremos hacer una invitación extensiva a todos los empresarios de Cochabamba, de Bolivia, a que puedan participar de este encuentro comercial que se va a realizar en el municipio de Ayacuyo, en la región autónoma de Banchaco del 7 al 12 de noviembre, que gracias a la alianza estratégica que realizamos entre la FECOBOL y el gobierno autónomo regional de Banchaco nos va a permitir llevar un evento con estas características que ha venido realizando el FECOBOL. Nosotros nos sentimos agradecidos y confiamos en que este evento va a salir exitosamente en nuestra región, que va a permitir, por supuesto, hacer una vitrina no solamente de un encuentro entre el productor, el empresario, sino va a ser una vitrina comercial que va a permitir desde el sur del país encontrarnos con países que nos rodean, como es la Argentina, como es el Paraguay, como es Brasil, porque nosotros nos encontramos en un lugar estratégico que nos va a permitir hacer un encuentro no solamente comercial, sino turístico en esta región. En ese sentido, queridos amigos que hoy nos visitan, nosotros hacemos la presentación de la FECOCHACO sudamericano 2023, que se va a realizar en Yacuiba. Nosotros tenemos alrededor de casi 10 hectáreas de infraestructura para poder ofrecerle a todos los empresarios que quieran estar presentes en este evento de la FECOCHACO sudamericano. Tenemos pabellones internacionales, nacionales, pabellones de gran chaco, pabellones para la ganadería, pabellones de agricultura, y tenemos un imponente escenario artístico-cultural que ofrecemos a los artistas que van a participar en este evento. Así que, para todos los pequeños, medianos, grandes empresarios de Cochabamba, del país, y bajo la alianza estratégica de FECOBOL y el gobierno regional, se va a llevar a cabo la FECOCHACO sudamericana 2023. Desde el corazón de Bolivia, desde Cochabamba, desde la alianza, le invitamos a todo el pueblo boliviano, a todos los empresarios, pequeños, medianos, y grandes, a todos, que visiten esta tierra, a esta tierra chaqueña, a la primera región autónoma del Estado Plurinacional de Bolivia. Los esperamos este 7 al 12 de noviembre, a todos que puedan participar. Y finalmente, quiero decirle a nuestro presidente de la FECOBOL, muchas gracias por haber confiado en nosotros y nosotros en ustedes, y hacer esta alianza estratégica que seguro estoy de que nos va a permitir hacer un encuentro comercial, mejorar tal vez la economía de la región, dinamizar un poco, y por supuesto, sacar adelante a nuestro país. Así que, muchas gracias, mi estimado Antonio, por habernos abierto las puertas, la casa de FECOBOL. Ya hemos visto muchos eventos, sabemos las características que tiene FECOBOL, esa seriedad y los éxitos que han venido desempeñados en las diferentes fechas en todo el país. Así que, muchas gracias por recibirnos, al hermano gobernador, a FECOBOL, al presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. Y gracias a ustedes, queridos hermanos de Cochabamba, por recibirnos y escucharnos. Le invitamos a que visiten esta región importante del Estado Plurinacional, en Yacuiba, del 7 al 12 de ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Bien, ahora queremos aprovechar el espacio y compartir con ustedes, muchísimas gracias, redél y el sector para procesar deKeya, por ser un disponible Están muy thousandsтиdesdesdesdevimos a la federación del Facebook de Kýong Sun Belt 2023, la Feria del Bicentenario. Del 7 al 12 de noviembre, Yacuy Matispey, Paraguay, Argentina y Bolivia, escriben una nueva historia. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Saludos cordiales a nuestro presidente de la Fundación Peicobol, el hermano Antonio Torrico, el presidente de todos los directores que acompañan, el hermano Luis Laredo Arayán, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, a la hermana Mari, que siempre nos acompaña, a Maylin Chen Zapata, Zapata, gerente de Expo Chaco, a los amigos de la prensa que nos acompañan en esta ocasión. Bueno, para el gobierno departamental, va a ser una gran oportunidad también de conocer a Gran Chaco en este Expo Chaco 2023, del 7 al 12 de noviembre, donde nuestros empresarios, nuestros artesanos, nuestros emprendedores cochabaminos, que también van a tener la oportunidad de poder mostrar toda su potencial productivo, su capacidad turística, que va a ser una oportunidad en que nosotros también vayamos a que en Gran Chaco y hacer un intercambio de experiencias empresariales, gastronómicas, artesanales, y sobre todo, culturales, que ya estamos viendo a los hermanos chaqueños con su cultiva de los bailes, que seguramente nos van a inspirar a seguir trabajando el bien común de las comunidades mexicanas. Hermano José Luis, para los cochabaminos, es una gran oportunidad de agradecer más bien por esa alianza estratégica empresarial para poder impulsar esta gran feria del Expo Chaco. No vamos a perder la oportunidad, me sumo a las palabras de invitación del hermano José Luis, a todos los hermanos empresarios privados, y a todos los hermanos y a todos los hermanos, invitamos a que vayamos a ser parte de este gran encuentro empresarial, por supuesto, para generar sinergias empresariales, para dinamizar la economía, no solamente de los hermanos pequeños, también de los bolivianos, y por supuesto, de los coches comunistas. Felicitarles a ese trabajo de nuestro presidente, de Peito Bol, a los hermanos que a los nuevo José Luis, y siempre a la cabeza de los empresarios se están buscando también para poder participarlo y generar sinergias entre estos dos apartamentos autónomos del Chaco, la región autónoma del Chaco y Cochabamba. No vamos a perder la oportunidad de estar ahí, José Luis, con la ciudad vamos a estar presentes para motivar a nuestros empresarios, cochabambinos, a nuestros profesores, a los que están, cochabambinos, para que puedan compartir las experiencias que tienen con esta región autónoma del Chaco. Les desean el mayor de los éxitos y estaremos, estaremos como cochabambinos el 7 al 12 de octubre en este Exco Chaco que va a marcar en la historia las alianzas estratégicas entre Bolivia, Paraguay y Alemania. Muchas gracias, que sea en buena hora. ¡Gracias! Que van por alto y yo se la canto que no va a quedar La tristeza de la rodilla con el corazón que queda deseado La vida no va a llegar, la hay mucho mejor si no hay amor Encontrarme nuevamente con tus amigos en la miñez Recordamos los pasados de la muerte a un quiero Como quisiera que no me ha dicho el poder de hacer Vivir tanto en la vida que el chiquito no había querido Gracias Gracias ¡Gracias!